Bienvenidos a nuestra emisión central de su noticiero CNC Noticias Tuluá Las noticias que usted quiere ver Los estaré acompañando durante esta emisión nocturna Con toda la información del centro y norte del Valle del Cauca Estos son nuestros titulares Capturan a dos personas y decomisan 900 kilogramos de marihuana en Obando Bajo la estrategia Ruta Seguras Intento de agresión En Tuluá, seis hombres armados trataron de ingresar a vivienda Para atracar a un joven de 14 años en el barrio El Jazmín Nuevo plan de desarrollo Del Hospital Departamental Tomás Uribri de Tuluá Eslogan y estrategias focalizadas en la excelencia en salud Capturado en Buga Hombre buscado por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes Inicio de torneo Con emocionante inicio del primer torneo de fútbol sub-18 a la banquita en la Paila Zarzal Ocho equipos comienzan la competencia en busca de las finales Iniciamos con la información Durante el último fin de semana El municipio de Tuluá y los municipios aledaños Bajo la jurisdicción del segundo distrito de policía Experimentaron un periodo de estabilidad en términos de seguridad Sin reportarse pérdidas de vidas humanas Sin embargo el viernes se registró un incidente de intolerancia social Que resultó en la lesión de un agente de tránsito municipal Este fin de semana en el municipio de Tuluá Y en los demás municipios del distrito de policía de Tuluá No se registraron afectaciones a la vida No hubo pérdida de vidas humanas La policía nacional estuvo siempre atentos Atendiendo todos los casos que fueron reportados a nuestra línea de emergencia 1-2-3 En los cuales se logró disuadir el delito Sin embargo el día viernes se registró un caso de intolerancia social En el cual resultó lesionado un agente de tránsito municipal de Tuluá Por este hecho fue capturado un joven El domingo otro hecho de intolerancia social se produjo Cuando dos adultos protagonizaron una riña En la que uno de ellos resultó herido con un arma cortopunzante Donde dos adultos mayores de 76 años de edad Se enfrascaron en una riña en la cual terminó lesionado con arma cortopunzante Uno de los hombres El otro resultó capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales dolosas Y fue dejado a disposición de la fiscalía Por este hecho también se le aplicaron dos órdenes de comparendo Por violar la ley 1801 Código de Nación de Policía En lo que respecta a portar armas cortopunzantes Y a reñir en vía pública Adicionalmente Un adolescente de 14 años fue capturado Por el presunto delito de extorsión el pasado domingo Sobre las horas de la noche también Fue capturado en flagrancia Un adolescente de 14 años de edad Momentos en que extorsionaba a otra persona Con panfletos alusivos al grupo de delincuencia común organizada La Inmaculada Igualmente Las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar cualquier delito que observe Con el fin de colaborar en el mantenimiento de la seguridad y el orden público en la ciudad Y en una operación llevada a cabo bajo la estrategia Ruta Seguras La Policía Nacional logró la captura de dos individuos Y la incautación de 900 kilogramos de marihuana Ocultos entre paquetes El operativo tuvo lugar en la vía Andalucía Cerrito En el municipio de Obando La intervención se realizó en respuesta a información proporcionada por la comunidad local Agentes de la seccional de tránsito y transportes del Valle del Cauca Se desplegaron en la zona para llevar a cabo un registro y control exhaustivo Durante el operativo, los uniformados detuvieron un camión que, según la declaración del conductor, transportaba pañales Sin embargo, al inspeccionar la carga, los oficiales descubrieron 900 kilogramos de marihuana Ocultos entre los paquetes de pañales El vehículo era conducido por un hombre de 33 años Unidades adscritos a la seccional de tránsito y transporte Que se encontraban realizando un puesto de control en la vía que conduce de Andalucía Obando El vehículo es conducido por dos personas Quienes manifiestan al interior llevar pañales Uniformados realizan la verificación Y hallan en su interior 900 kilos de marihuana Estas dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes Por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Ambos individuos fueron arrestados bajo cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación Posteriormente, un juez de control de garantías dictó medida intramural en centro carcelario para el conductor Además de la marihuana, también se incautaron el vehículo y dos dispositivos móviles Por otra parte, la región del Valle del Cauca se está preparando para la llegada masiva de visitantes En el marco de la COP16 Con un enfoque decidido en la protección de los niños y niñas Contra la explotación sexual y el trabajo infantil El plan estratégico, liderado por la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Busca evitar que estos menores se vean involucrados en actividades laborales o sexuales que vulneren sus derechos Con la llegada de la COP16 a la región, el Valle del Cauca está implementando un plan estratégico Para combatir la explotación sexual y trabajo infantil La iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Busca garantizar la seguridad de los niños y niñas durante el evento internacional Desde el 7 estamos articulando no solo las acciones y las metas producto Sino también los presupuestos para poder atender, brindar asistencia técnica Y acompañar a los municipios del departamento del Valle del Cauca Y por supuesto generar unas acciones acompañadas de la Secretaría de Desarrollo Social De la Secretaría de Educación Y de esta manera poder atender a los niños, niñas y adolescentes del departamento del Valle del Cauca Además, destacó cuáles serían esas rutas en tener en cuenta para identificar y prevenir casos de trabajo infantil Primero estamos fomentando la denuncia También debemos capacitar a los niños, niños y jóvenes para que identifiquen que están siendo abusados en trabajo infantil Y puedan generar unas alertas Tenemos rutas desde las rutas escolares, pero también desde las alcaldías municipales Y ahí entra la gobernación del Valle en la subsidiariedad a acompañar estas rutas Y a brindar esta asistencia técnica Hoy desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana Hemos capacitado a más de 400 niños para que identifiquen este tipo de violencias Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social y Participación del Valle Enfatizó que como parte de la estrategia Se desarrollarán campañas dirigidas a prevenir el trabajo infantil En estrecha colaboración con el Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar El objetivo es alcanzar los 40 municipios y los dos distritos de la región Este comité para la prevención y erradicación del trabajo infantil Permite que nosotros materialicemos nuestro plan de desarrollo Liderazgo que transforma con acciones concretas Desde educación, salud, cultura, deporte Y por supuesto con orientación de planeación departamental Para que trabajemos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Con la Policía de Infancia y Adolescencia Y con los municipios En un plan de trabajo que permita mejorar las condiciones Y generar un ambiente protector y de cuidado para este grupo poblacional El plan incluye asistencia a técnicas La formación de comités para la prevención y erradicación del trabajo infantil Y programas diseñados para facilitar el acceso a la educación, salud, cultura y deporte Estas acciones buscan mantener a los menores alejados al trabajo infantil Y de entornos peligrosos Y durante el fin de semana se registraron tres homicidios En distintos municipios del Valle del Cauca Lo que ha alterado significativamente el panorama regional El personal de la SIJIN realizó una inspección técnica en el Hospital Local de Ginebra Tras el hallazgo del cadáver de Jorge Iván Sánchez Ibatá De 37 años Quien había sido víctima de una agresión con arma cortopunzante en la vía pública En la carrera quinta entre calles 11 y 12 del barrio centro Sánchez Ibatá Quien contaba con antecedentes por lesiones personales e inasistencia alimentaria Fue encontrado con heridas en su cuerpo La riña motivada por intolerancia social Lleva a la captura de un sospechoso Quien ha sido puesto a disposición de la Fiscalía Uribuga Para su correspondiente investigación En Dagua, un hombre sin identificar falleció luego de ser agredido con arma cortopunzante En una riña que se desató debido al consumo excesivo de bebidas alcohólicas El incidente ocurrió en la carrera 20 con calle 11 del barrio Ricaute La víctima fue inicialmente atendida en el hospital local Y luego trasladada al hospital departamental Donde se confirmó su fallecimiento Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar el móvil exacto Y dar con el agresor irresponsable del hecho En Palmira, el personal de la SIJIN llevó a cabo una inspección técnica en el domicilio de José Orlando Sánchez Ramírez Conocido como el Mazamorrero Tras ser encontrado sin vida con múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego Se conoció que la víctima residía en la calle 46C del barrio La Orlidia Desde hace aproximadamente un mes Y en la noche del pasado sábado Se produjo un intento de agresión en el barrio El Jazmín del municipio de Tuluá Donde seis hombres a bordo de motocicletas Trataron de ingresar a una vivienda Con el objetivo de agredir a un joven de 14 años Que reside en este lugar junto a sus padres Sobre las 9 y 50 de la noche en el barrio El Jazmín del municipio de Tuluá Seis hombres a bordo de motocicleta Trataron de ingresar a un inmueble Donde reside un joven de 14 años En compañía de sus padres Trataron de forzar la puerta Golpearon con patadas Y uno de ellos portaba un arma de fuego El objetivo Causarle lesiones O daños Afectaciones a la vida A la adolescente de 14 años Que presuntamente tendría una deuda Por estupefacientes Al grupo de delincuencia con organizada La Inmaculada Hasta ese lugar llegaron la Policía Nacional Quienes intervinieron Logramos identificar al menos a uno De esos delincuentes Quien responde al alias de Castañeda A esta hora avanzamos en el proceso De identificación y judicialización De los demás integrantes De este grupo delincuencial Con el objetivo De colocarlos a disposición De la autoridad competente Igualmente Hizo un llamado a la ciudadanía Para que denuncie cualquier incidente A través de la línea de emergencia Hacemos un llamado a la ciudadanía A continuar confiando en la Policía Nacional Y denunciando estos hechos Oportunamente A nuestra línea de emergencia 1, 2, 3 Asimismo El comandante hizo un llamado A los padres de familia en general Especialmente a aquellos con hijos Que padecen adicional a las drogas Hacemos también un llamado A los padres de familia En especial a aquellos Que infortunadamente Ya tienen hijos Con adicción a las drogas Es importante Que los acobijemos Que los protejamos Que los acompañemos Y que los llevemos A un centro especializado Para tratar de recuperarlos Y rescatarlos De este gran flagelo De las drogas Que tiene azotado Acá en el municipio de Tuluá En especial Por los cobardes Del grupo delincuencia Como la organizada La Inmaculada Gracias por continuar Conectados con nosotros Aquí en CNS Noticias Tuluá Y les cuento Que el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Ya cuenta Con nuevo plan de desarrollo Para el periodo 2024-2027 Su nuevo eslogan Va unido a la nueva misión Valores, objetivos Y ejes estratégicos Trazados por su gerente El doctor Felipe José Tino Cozapata Para esta nueva vigencia Orientados hacia la excelencia En salud El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Ha lanzado su nuevo plan De desarrollo Para el periodo 2024-2027 Marcando un hito En su trayectoria Con un renovado enfoque Hacia la excelencia En salud Bajo la dirección Del doctor Felipe José Tino Cozapata Gerente del hospital El plan incluye Un nuevo eslogan Que refleja la visión Y los objetivos estratégicos Del centro asistencial Para este 2024-2027 Tenemos un nuevo plan De desarrollo Que se llama Por la excelencia En salud Siempre a tu lado Es un plan de desarrollo Que se construye De una forma participativa Conociendo todas las necesidades Y expectativas De los diferentes grupos De interés Que afectan obviamente Nuestra institución En donde pudimos plantear Diferentes estrategias O alternativas Para poder darle alcance A tanta problemática Que hay en riesgos De salud pública El nuevo eslogan El nuevo eslogan del hospital Se alinea con la misión Los valores Y los ejes estratégicos Establecidos Para los próximos años Esta actualización Está diseñada Para fortalecer La capacidad del hospital De ofrecer servicios De alta calidad Y garantizar Una atención Centrada en el paciente Bueno Nuestro nuevo eslogan Se llama Por la excelencia En salud Siempre a tu lado Básicamente lo que significa Este eslogan Es que nosotros Tenemos que buscar La excelencia Que tenemos que buscar Ser mejores Que siempre tenemos Que andar por ese camino De buscar la mejora continua Y obviamente Ya buscando también La región De impactar En la salud pública A nivel regional Bueno Nuestra nueva misión Y nuestra nueva visión Tienen algo en común Que se llama La excelencia Estamos hablando De que tenemos que darle Cumplimiento A unos temas de salud Con excelencia De ser un centro De atención excelente De que tenemos Unos valores institucionales En el cual la excelencia También se incluye Entre los mismos Porque nosotros entendimos Que siempre Siempre tenemos que hacer Las cosas mejor Que siempre tenemos que Tener una mejora continua Y así vamos a lograr Llegarle a tantas necesidades En temas de servicios de salud Entre los ejes estratégicos Destaca la innovación En tratamientos médicos La eficiencia En la gestión de recursos Y el fortalecimiento De la relación con la comunidad Entre tantas alternativas Entre tantas propuestas Que tenemos Está hacer Un hospital universitario La acreditación Era un paso Que nos estaba faltando Para poder postularnos Como hospital universitario En sus momentos El hospital ya tiene Y cuenta con todos Los requerimientos Para postularse Oficialmente Como un hospital universitario Nuestro nuevo plan de desarrollo Tiene cinco grandes líneas estratégicas La primera Se llama equipo humano Siempre a tu lado Lo que busca Esta línea estratégica Como tal Es mejorar La satisfacción De la atención Hacia los usuarios Nuestra segunda línea Se llama equipo resolutivo Y seguro Esta línea Lo que busca Es mejorar Nuestro nivel de complejidad Y aperturar Nuevos servicios Que tanto lo necesita La comunidad Nuestra tercera línea Se llama cultura La excelencia Es orientada Hacia los colaboradores Esa forma Como el doctor Tinoco Busca Que nosotros Mejoremos Nuestras competencias Que mejoremos Nuestra capacidad Para poder Darle alcance A esas necesidades Y cumplir Con nuestras actividades De la mejor manera Nuestra cuarta línea Estrategia Que se llama Construyendo región Es aquí Donde nosotros Comenzamos a buscar Unas alternativas De llegar a la comunidad De ir hasta la comunidad De no solamente Quedernos acá en el hospital Sino también Hacer unas actividades Extramurales Que han alcanzado Esas necesidades De los municipios De nuestra red de influencia Y nuestra quinta Se llama Gestión del conocimiento Innovación Lo que busca Obviamente Nuestro hospital Universitario Dentro del plan De desarrollo Se ha enfatizado Su compromiso Con la transformación Del hospital Asegurando que Cada aspecto Del plan Está orientado Hacia la excelencia Y el bienestar De los pacientes Con este renovado Enfoque El hospital Departamental Tomas Uriuri Busca consolidarse Como un referente En el sector salud A nivel regional Y nacional La implementación De este plan Marca un nuevo capítulo En la historia Del hospital Que se compromete A mejorar Continuamente Y adaptarse A las necesidades Cambiantes De la comunidad A la que sirve Y en otras noticias El hospital Departamental San Rafael De Zarzal Ha dado un paso Significativo En la mejora De los servicios De salud Para los habitantes Del norte Del departamento Con la apertura Oficial De su nueva Unidad de urgencias Con una inversión Cercana A los 8.900 millones Esta moderna Instalación Promete Transformar El panorama De la atención Médica En la región El hospital Departamental San Rafael De Zarzal Está equipada Con 22 camillas De observación Cinco consultorios Triage Zona de aislamiento Salas de tesis Procedimientos Reanimación Respiratorios Y deshidratación La inversión Abarcó tanto La infraestructura Como la dotación Necesaria Para ofrecer Una atención Integral Y de vanguardia El hospital Con 20 camas De observación Con salas De procedimiento Con salas De reanimación Con salas Por ejemplo De aislamiento En caso Que se necesite Una persona Que vaya a contagiar Va a estar aislada Bueno Tiene todo Lo que se necesita Aire central Para todo Lo que se necesita Para poder Lograr Tener un área De urgencias Como debe ser Para la atención Con calidad Y con oportunidad Para los pacientes Pero además Tengo que decir Que se ha mejorado Mucho el hospital Que el gerente Ha hecho una buena labor En el sentido De que ha ido Recuperando Ciertas áreas Por ejemplo Todo el tema De promoción Y prevención Me parece que ha sido Bien interesante Todo el tema De esterilización Todo eso también Lo ha mejorado El servicio Los servicios generales Que faltan algunas cosas Pero que le da calidad De pronto A las personas Que están aquí Trabajando Que eso es muy importante Y pues decirles Que estamos aquí Comprometidos Con algo Que me comprometí En el conversatorio Que fue el de poder Darles el tomógrafo Ya me mostraron El sitio Donde se va a instalar Y pues toda la Toda la infraestructura Porque eso no es Solamente comprar El tomógrafo Sino que eso tiene Una infraestructura Para poder lograr Poner el tomógrafo También se compraron Rayos X También son nuevos Y pues realmente Veo que hay muchos Avances del hospital Adicionalmente Tenemos el proyecto De una nueva área De ginecocentricia Porque queremos Que nuestros niños Y niñas Arzaleñas Nazcan en nuestro municipio Y en las mejores condiciones La nueva área De consulta externa El área de imaginología Ampliación de laboratorio Y estamos realizando Los estudios Para una nueva Torre de hospitalización Adecuación física De quirófanos Y queremos la iniciativa De la señora gobernadora El de ser Un hospital verde Porque nosotros Nos teníamos La cuestión De la atención médica Y en este momento Nosotros 100% Y estamos muy contentos Con esta gran obra La apertura De esta unidad De urgencia Marca un hito En la historia Del hospital departamental San Rafael Consolidando un compromiso Continuo con la mejora De la atención médica En la región Y demostrando un avance Significativo En el acceso A servicios de salud De calidad Y la Secretaría Departamental De salud Del Valle del Cauca En colaboración Con los municipios Locales Está llevando a cabo Una actualización De datos Para identificar A la población Vacunada En toda la región La estrategia Incluye visitas Casa a casa Para recoger Información precisa Sobre el estado De vacunación De cada hogar La Secretaría Departamental De salud Del Valle En colaboración Con los municipios Ha lanzado una iniciativa Para actualizar La información Sobre vacunación En toda la región Como parte De esta campaña Se están realizando Encuestas Casa a casa Para obtener Datos presidios Sobre el estado De vacunación De la población En compañía De funcionarios De cada municipio La Secretaría Departamental De salud Del Valle Está organizando Una encuesta Que hacen Cada uno De los hogares Para obtener Información Específica Sobre vacunación Esta información Nos permitirá saber Qué dificultades Hemos tenido Para vacunar Nuestros niños Qué niños y niñas Están vacunados Y quiénes no Y qué acciones Debemos hacer Para mejorar Que la vacunación Llegue a cada uno De los hogares A nuestros niños Niñas, adolescentes Jóvenes y adultos mayores Que deben ser vacunados Para prevenir enfermedades Esta información La requiere El Departamento Del Valle Y el Ministerio De Salud Para implementar Acciones Que nos permitan Tener mejores Coberturas de vacunación Las vacunas 22 vacunas Logran evitar Más de 30 enfermedades Podremos tener Niños y niñas Teniendo un crecimiento Adecuado Para su edad Y podemos tener La protección De nuestros jóvenes Adultos Y adultos mayores De enfermedades Que podrían llegar A causar la muerte Entonces es muy importante Que nos ayuden A recibir Estas personas Que ustedes conocen Porque son de su municipio A responder Una encuesta Que nos permitirá Tener una información Necesaria Para implementar Nuevas acciones La encuesta Que se realiza De manera gratuita Permitirá enviar Datos actualizados Al Ministerio De Salud El objetivo Es implementar Estrategias Que incrementen Las tasas De vacunación Y garantizar Que cada niño Y niña Reciba Las vacunas Necesarias Para prevenir Más de 30 Enfermedades Con las 22 vacunas Disponibles Y con éxito Se llevó a cabo La tercera jornada Nacional De vacunación En la Casa Rosa Del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Donde se brindó La atención En jornada Continua Este servicio Se brinda A diario En la institución De salud Y es completamente Gratuito El pasado sábado Se realizó La tercera jornada Nacional De vacunación En la Casa Rosa Del Hospital Departamental Tomás Uribe Para la tercera Jornada Nacional De vacunación Vacúnate Tuvimos muy buena Participación De toda la población En Casa Rosa Donde estuvimos Ubicados En jornada Continua De 8 A 4 De la tarde Administramos Vacunas En todas las edades Completamos Esquemas Garantizamos La VPH En niños Y niñas Influenza Para adultos Para gestantes Entonces Tuvimos muy buena Participación Y muy buena Cobertura El Hospital Departamental Tomás Uribe Con su compromiso Constante Hacia la salud Pública Reafirma Su dedicación Al bienestar De la comunidad A través De estos eventos Periódicos La atención Continua Que se brinda De manera diaria En la institución Asegura Que todas las personas Tengan acceso A vacunas Sin costo Alguno Fortaleciendo Así La prevención De enfermedades En la región Nosotros Estamos Con atención Al público De domingo A domingo En jornada De 8 De la mañana A 4 De la tarde O 5 De la tarde Al público Cuando tenemos Jornadas Nacionales También Y de manera Intrahospitalaria También garantizamos La vacunación De los recién Nacidos Esta jornada Que se enmarca En los esfuerzos Nacionales Para fortalecer La inmunización En la población Tuvo lugar En un ambiente De atención Continua Para garantizar Que todos Los ciudadanos Tuvieran acceso A las vacunas Necesarias El programa Ampliado De inmunización Es sin barreras Pueden acceder Sin ningún inconveniente A la vacunación La tercera jornada La tercera jornada Nacional de vacunación En el hospital Departamental Tomás Uribe No solo proporcionó Una valiosa oportunidad Para la inmunización Sino que también Subrayó El compromiso Continuo En la institución Con la salud Y el bienestar De la población La casa rosa Del hospital Continúa siendo Un pilar En la promoción De la salud En la región Ofreciendo servicios Esenciales Educativos A diario Y el sábado En el corregimiento De la Paila Del municipio De Zarzal Fue testigo Del emocionante Inicio del primer Torneo de fútbol Sub-18 La banquita El evento Reunió a ocho Equipos De distintos municipios Para comenzar Su lucha En la tabla De posiciones Con la vista Puesta En las semifinales De este torneo Que se jugarán Por cinco fines De semana Este sábado Marcó el inicio Del primer torneo De fútbol Sub-18 La banquita En el corregimiento De la Paila Municipio De Zarzal Ocho equipos De diferentes localidades Se dieron cita Para comenzar Su camino Hacia las semifinales En una jornada Que prometió Emociones Y fútbol De alta calidad Oscar Marino González Uno de los organizadores Del torneo Miembro del club Semillero La banquita Expresó su entusiasmo Para la exitosa Primera jornada Venimos trabajando En este torneo Aproximadamente Más de un mes Para poderlo sacar Adelante Es un trabajo Que se hace Semanal Recogiendo La información Trabajando Por teléfono Con los equipos Dándoles garantías De que vinieran Acá El pueblo A participar Y la verdad Es que es muy gratificante Ver lo que sucedió Hoy Todo el mundo Se fue muy contento Muy buenos partidos Se les cumplió Con todo lo que Se les prometió A los equipos Y esperemos Que todo siga así Los equipos Participantes Se dividen En dos grupos A y B Con la competencia Estructurada De la siguiente manera Los cuatro mejores equipos De la tabla general Avanzan a las semifinales En esta fase El primer puesto Se enfrentará Al cuarto Y el segundo Se medirá En el tercero Para luego De terminar A los finalistas En este momento El torneo Está diseñado De la siguiente manera Tenemos ocho equipos Participantes Dos de La Paila Tenemos dos de Zarzal Tenemos Bugalagrande Tenemos Obando Tenemos Tuluá Y tenemos Roldanillo Estamos repartidos En dos grupos A y B Tenemos una tabla general Donde los cuatro primeros Son los que van a clasificar En semifinales Nos vamos a encontrar El que quede en el primer puesto Contra el que quede en el cuarto puesto Y el segundo Contra el tercero Para jugar esa gran semifinal Y después pasar a la gran final La organización se mostró optimista Sobre el futuro del torneo Y el impacto positivo Que están teniendo En la comunidad local Y en los jóvenes deportistas Primera fecha La verdad Estuvo muy emocionante Estamos muy agradecidos Por la participación De los municipios Que vinieron Vino Tuluá Vino Bando Estuvo Zarzal Estuvo Roldanillo La primera fecha Partidos De muy buen pie Muy buen fútbol Esperamos De que los partidos Sigan de la misma manera Esta solamente La primera fecha Nos quedan Tres sábados más Para poder lograr Sacar esos cuatro finalistas Que irían a semifinales La próxima fecha Del torneo Está programada Para el próximo sábado Donde se espera Que los equipos Continúen demostrando Su talento Y esfuerzo En el campo Los aficionados locales Y los equipos Seguirán atentos A la evolución De la competición Con la esperanza De ver a sus favoritos Alcanzar la gran final Y el Coliseo Benicio Echeverry Se convirtió En el epicentro Del fútbol De salón nacional Al recibir El primer microciclo De la selección colombiana Este evento deportivo Que se llevará a cabo Hasta el 31 de julio Promete reunir a los mejores jugadores Del país En una intensa competencia El Coliseo Benicio Echeverry De Tuluá Ha sido testigo De un evento deportivo Sin precedentes El primer microciclo De la selección colombiana De fútbol De salón Este evento Que se llevará a cabo Hasta el 31 de julio Ha reunido A los mejores jugadores Del país En una competencia Intensa y emocionante Destacados equipos Como Tuluá Ibiza Selección Colombia B Contra Campas de Cali Selección Colombia A Contra Manizales FS Han sido protagonistas En la apertura De este primer microciclo La competencia Ha ofrecido Un espectáculo De alto nivel Atrayendo Tanto a a aficionados Del deporte Como a expertos En futsal Para fomentar La asistencia Del público En los dos días restantes Se ha establecido Un costo accesible De entrada Y se espera Una gran afluencia De espectadores Especialmente Jóvenes y familias Interesadas En presenciar El espectáculo Deportivo Además como parte Del esfuerzo Por promover El deporte Desde edades tempranas Se ofrecerá Entrada gratuita Para niños Con este microciclo Tuluá se posiciona Como un destino Clave para el desarrollo Y la promoción Del fútbol Del salón En Colombia Reforzando su reputación Como un epicentro Deportivo dinámico Y acogedor La ciudad espera Que este evento No solo impulse El interés Del full sal Sino que también Inspire a una nueva Generación de jugadores Y aficionados Al deporte Y en el marco De este clásico Juan Loaiza El portero De Internacional Fútbol Club Compartió su perspectiva Y expectativas Para el próximo Encuentro De todo su equipo Loaiza Destacó la importancia De mantener El estilo de juego Que ha caracterizado Al equipo Enfocándose En el aprovechamiento De las bandas Y el inicio De los partidos Juan Loaiza Pero somos conscientes De que estamos Prácticamente En nuestra casa Y que vamos Por los tres puntos Los deportistas Mencionaron Que el equipo Está en proceso De afianzar A las nuevas Incorporaciones Y que el semestre Es crucial Tanto para él Como para el portero Internacional Como trabajamos Siempre en la semana Lo hicimos esta Y bueno Preparándonos Para lo que se viene No, en lo personal Siempre el liderazgo Y tratar de dar Lo mejor posible Entre la mitad De la cancha Como está uno Caracterizado siempre De recuperar Y tener su buen juego Pero bueno No me enfoco En eso Sino en En que cada uno Aporte su granito De arena Como venimos Haciendo las cosas bien Y bueno Es un equipo Que es de todos Pero nosotros Vamos por nosotros Sabemos que Para ser campeón Hay que ganarle a cualquiera Entonces Vamos por esos tres puntos Y bueno Estamos buscando eso Afianzar las piezas nuevas Que llegaron al equipo Y seguir trabajando De esa manera Que sabemos Que vamos por buen camino Sabemos la clase De jugadores que son Son jugadores muy jóvenes Pero tienen Un largo potencial Que tienen Así que nosotros Tratar de contrarrestar Todo eso Y hacer un buen partido Creo que este semestre Va a ser muy importante Para mí Y bueno Para el equipo Y estoy tranquilo De que se va a abrir Y que voy a poder sumar Una buena cantidad de goles Con un enfoque claro En el objetivo De ganar cada partido El equipo internacional Efe se busca Consolidar su juego Y avanzar en la temporada Con una sólida estrategia Gracias por continuar Con nosotros A través de las diferentes Redes sociales Que maneja CNS Noticias Tuluá Y les cuento Que la unidad básica De investigación criminal Del distrito de policía De Buga Capturó a un hombre De 30 años Que era buscado Mediante una orden Judicial Por los delitos De concierto Para delinquir Agravado Y fabricación o porte De estupefacientes La operación Realizada con base En la información Proporcionada por una Fuente humana Culminó con la materialización De la orden de captura De un hombre Que tenía presuntos lazos Con la organización Criminal Los Chuncos La cual fue desarticulada El pasado 12 de junio De 2024 En el municipio de Guadalajara Y el expendio de estupefacientes Como resultado Se localizó armamento oculto Por parte de la facción Los Chotas Del grupo delincuencial Organizado La local El operativo Que se realizó En tres viviendas Del barrio San Francisco Permitió el hallazgo De una granada De mano En una de las propiedades Y el decomiso De una pistola Un proveedor Y siete cartuchos En una vivienda Palafítica Situada en zona De Baja Mar A pesar de la magnitud Del hallazgo No se produjeron Capturas Durante los allanamientos Dando cumplimiento A una orden De allanamiento Emanada Por la fiscalía 61 seccional En una operación Interinstitucional Con el cuerpo técnico De investigación Adscritos a esta unidad militar En el municipio De Buenaventura Valle del Cauca En la comuna Número 7 Se logró El hallazgo De una granada De mano Una pistola Marca Broin 9 milímetros Un proveedor Y siete Cartuchos de guerra Al parecer Del grupo Delincuencial Organizado La local Facción Los Chotas La armada De Colombia A través del Gaula Militar Buenaventura Continuará Realizando Operaciones De estabilidad En pro Del bienestar De nuestro Pacífico Colombiano La granada De mano Fue destruida Siguiendo los Protocolos De seguridad Establecidos Para el manejo Y destrucción Controlada De artefactos Explosivos Con la intervención Del grupo Explosivo Y desminado De la armada De Colombia El armamento Recuperado Potencialmente Destinado A actividades Ilícitas Por parte De la estructura Criminal Ha sido puesto A disposición De la Fiscalía General De la Nación Durante la semana Se vivieron Varios Acontecimientos Delictivos En Buenaventura Entre ellos Capturas Por orden Judicial El coronel Hernando Barajas Comandante Del Distrito Especial De Buenaventura Entregó Entregó Un balance General De los últimos Días Conozcamos Los detalles En el marco De estas actividades Desarrolladas Por aplicación De la ley 1801 Se lograron Consolidar 172 medidas Correctivas Las cuales Hacen referencia 65 A la provisión Del parrillero Hombre 48 Por porte De armas Cortopunzantes 31 medias Por porte De estupefacientes Una incautación De un celular Cuatro Capturas En flagrancia Seis capturas Por orden Judicial Dos recuperaciones De motocicletas Dos recuperaciones De vehículos Dos aprendidos Y recuperación De una mercancía En el marco De este desarrollo De estas actividades Las tres capturas Por delito Fueron Una captura En flagrancia Por delito De porte Tráfico Y fabricación De estupefacientes Una captura Por orden Judicial Por el delito Homicidio Culposo Y una captura Por orden Judicial Por el delito De violencia Intrafamiliar Además Cuatro Capturas Por orden Judicial Desarrolladas Por nuestra Unidad Básica De investigación Criminal Que corresponden A una Investigación Detallada Concerniente A una Estructura Que se dedica Al tema Del fleteo Y venía Desarrollando Una serie De actividades En el municipio Que afectaban Directamente A las personas En lo que Corresponde A hurtos Y fleteos O este tipo De modalidad Afortunadamente La investigación Dio con un buen Resultado Y la desarticulación De esta organización Que se dedicaba A este tipo De delito Además Hubo un aprendido Un aprendido Por el delito De lesiones Personales Y otro Un aprendido Por el delito De porte Tráfico O fabricación De armas De fuego Además De esto Hubo una Incautación De un alucinógeno Aproximadamente 321 gramos De cloridato De cocaína Los cuales Corresponden A dos sujetos Quienes al notar La presencia De la policía Emprenden La vida Y esta sustancia La dejan A disposición La dejan Abandonada Y la patrulla La deja A disposición De la fiscalía 41 Hubo una Recuperación De una Mercancía En el Muelle Turístico Donde Un informado Del modelo Nacional De vigilancia Logran La recuperación De unos Elementos Pertenecientes A maquinaria Pesada Una culata Retroexcavadora Una tapa De válvula Un árbol De levas Esto Aproximadamente Hablaba En 32 Millones De pesos Y después De 10 Meses De minuciosa Investigación La policía Metropolitana De Santiago De Cali Ha desmantelado Una compleja Cadena Delictiva Dedicada Al hurto Y receptación De celulares La operación Ha tenido Un impacto Significativo En la seguridad De los usuarios De sistemas De transporte Masivo En varias ciudades Colombianas Incluyendo Barranquilla Bogotá Cali Medellín Y Pereira La policía Metropolitana De Santiago De Cali Ha anunciado El desmantelamiento De una red Criminal Sofisticada Que operaba En el robo Y la receptación De teléfonos Móviles La operación Que se llevó A cabo Durante 10 Meses Ha tenido Un profundo Impacto En la seguridad De los usuarios De sistemas De transporte Masivo En ciudades Clave De Colombia Como Barranquilla Bogotá Cali Medellín Y Pereira Bueno Después de más De más de 10 Meses De investigación Se logró La captura De 10 Personas La realización De 5 Allanamientos En las ciudades De Bogotá Cali Y Medellín Se capturan Estas personas Se dedicaban Al hurto De celulares En los sistemas De transporte Público Masivo Duraban De 2 A 3 Meses En cada una De estas ciudades Y poco a poco Iban hurtando Elementos Tecnológicos Telefonía Celular De alta Gama Tenían Todo Un equipo De apoyo También En el tema Delitos Informáticos Lo que Hacía Que estos Equipos Celulares Pasaran Desapercibidos Sin denuncias Por hurto Aparentemente Y también Robaban Sus datos De estas personas Después de toda Una labor De ingeniería Social Y posteriormente También Estafaban A las víctimas Con el uso De programas Especializados Suplantaban El servicio De soporte Técnico De las compañías De telecomunicaciones Utilizaban técnicas Sofisticadas Como el envío De mensajes Correos Electrónicos Y llamadas Telefónicas Fraudulentas Principalmente Dirigidas A usuarios De dispositivos iPhone Una vez Obtenían Toda la Información Por medio De diferentes Elementos Tecnológicos Estas personas Obtenían La información Completa De sus víctimas Vendían Estos equipos Celulares De alta Gama Y procedían También A realizar Varias Estafas A estas Personas El hurto Agravado Y sobre todo El acceso A sistemas Informáticos Con el fin De robar Información De las Víctimas Nuestras Patrullas De Vigilancia Están Permanentemente Realizando Planes De Verificación De Antecedentes No Solo A Personas Sino A los Equipos Móviles Por medio De la Verificación De los IMEI La La Operación Ha sido Calificada Como Un Golpe Contundente Contra La Red De Crimen Organizado Que Afectan A La Seguridad De Los Ciudadanos Y Al Mercado De Los Dispositivos Móviles En Colombia Las Autoridades Continúan Con La Investigación Para Determinar La Extensión Total De La Red Y Recuperar Los Dispositivos Robados Y Gracias Por Seguir Conectados Con Nosotros Les Cuento Que En El Marco De Los Juegos Olímpicos De París 2024 El Valle Del Cauca Se Destaca Con Una Presencia Vibrante En La Casa Colombia Un Espacio Destinado A Promover Lo del Cauca Exhibe Sus Encantos Y Su Riqueza Cultural Turística Y Gastronómica El Stand Del Valle Del Cauca En La Casa Colombia Está Diseñado Para Ofrecer Una Experiencia Multifacética Dispone De Áreas De Coborquín Un Centro De Prensa Un Fan Fast Así Como Espacios Dedicados A La Música Representativa Y Eventos Culturales Que Reflejan Las Tradiciones Y Riquezas Emblemáticas Arrancan Los Juegos Olímpicos En París 2024 Y El Valle Del Cauca Hace Historia Haciendo Presencia En La Casa Colombia No Solamente Con La Delegación De Deportistas Que Esperamos Nos Llenen De Mucha Alegría Con Muchas Medallas Sino Que También Vamos A Llevar Muestras Culturales La Oferta Turística Haciendo Alianzas Con Agencias De Viaje Vamos A Tener Sorpresas Para Una Cantidad De Sorpresas En Este Importante Evento En Una Delegación Histórica Para Nuestra Gobernadora Adelian Francisca Toro Tanto El Deporte Como El Turismo Son Ejes Fundamentales De La Apuesta Estratégica En La Región Dentro Del Plan De Desarrollo Y Por Supuesto Tenemos Todo El Apoyo Para Seguir Impulsando Al Departamento Y Seguir Teniendo Cifras Positivas Atrayendo Cada Y La Creatividad Y La Innovación Están Tomando Un Papel Protagónico En El Distrito De Innovación E Inteligencia Artificial Del Valle Del Cauca Gracias A Iniciativas Como El Programa De Aceleración De Nido Un Claro Ejemplo De Este Fenómeno Es Crear Digital Una Startup Caleña Compuesta Por Más De 120 Diseñadores Gráficos Que Ha Experimentado Un Notable Crecimiento Gracias Al Apoyo Y Las Asesorías Proporcionadas Por Este Programa Crear Digital Es Una De Las 12 Startup Beneficiadas Del Programa Aceleración De Nido Diseñado Para Proporcionar Acompañamiento Integral En Áreas Clave Como Marketing Pitch Ventas Y Modelos De Negocio El Enfoque Multidisciplinario Ha Permitido Al Startup No Solo Fortalecer Sus Estrategias Sino También Abrir Puertas A Nuevas Oportunidades Hacemos Parte Del Programa Nido En El Programa Rockstar Y Durante Estas Semanas Hemos Aprendido Muchísimas Cosas Primero Hemos Validado La Posibilidad De Ingresar Al Mercado Nacional Segundo Hemos Aprendido Muchos Tecmas Sobre Los Girometrics Sobre Cómo Crear Experimentos Cómo Cerrar Experimentos Cómo Mejorar Nuestro Pitch Han Sido Tres Semanas Absolutamente Enriquecedoras Que Nos Han Transformado Nos Han Cambiado La Visión Del Negocio Y Estamos Muy Agradecidos Por Este Programa Agradecemos A la Gobernadora Dilian Francisca Toro Al Secretario Oscar Eduardo Vivas Por Proporcionar Estos Espacios Sin Dudo Alguna Un Espacio De Estos Era Necesario Lo Estamos Buscando Lo Agradecemos Muchísimo Lo Estamos Trabajando Sudándonos La Camisa Hasta El Final Para Demostrarle A La Gobernadora Que Esta Es La Apuesta Que El Emprendimiento Es El Camino Y Acá Estamos Todos Muy Comprometidos Trabajando Para Hacerlo Así Con Miras Hacia El Futuro Crear Digital Planea Seguir Perfeccionando Su Modelo De Negocio Y Sus Servicios En Ilustración Dirección De Arte Diseño 2D 3D UI UX Branding El Los Micro Pequeños Y Medianos Emprendedores Y Empresas Del Departamento Del Valle Del Cauca Que Están A La Expectativa De Los Anuncios Que Se Realizarán En El Mes De Agosto Cuando Se Den A Conocer Los Primeros Mil Beneficiarios Del Programa De Créditos Cero Interés Estos Préstamos Susidiados Por El Gobierno Departamental Buscan Ofrecer Una Alternativa A Los Préstamos Lección Por Parte Del Banco De Los Operadores Para Asignar Ya Los Créditos Ya Se Han Hecho Varias Visitas A Los Beneficiarios Se Les Ha Hecho El Análisis El Scoring Créditicio Es Decir La Verificación De Listas Restrictivas Y Demás Y En El Medio Agosto Ya Se Hará El Evento Donde Se Anunciará La Entrega De Estos Mil Primeros Créditos Que Efectivamente Fueron Distribuidos En El Departamento De Acuerdo A La Priorización Que Hizo La Gobernación Del Valle Del Cauca De Apuntarle A Los Indicadores Más Neurálgicos Que Tiene Nuestra Región Para Beneficiar A La Comunidad Y Efectivamente Se Ve Una Respuesta Importante De La Convocatoria Y La Noticia Que Hay Positiva Es Que La Gobernadora Garantiza No Solamente Esta Convocatoria De Los Primeros Créditos Que Se Tenían Sino Que Inmediatamente En El Mes De Septiembre Se Hará Una Convocatoria Nueva Y Esta Convocatoria Va a Tener Una Entrega Más Rápida Debido A Que En La Primera Convocatoria Que Se Va a Hacer Entregue En Agosto Se Hizo Un Análisis Cruces De Base De Datos Con CISBEM Y Con Diferentes Bases De Datos Para Analizar Las Personas Que Estaban Accediendo A Este Crédito Y Las Necesidades Que Tiene La Región Para Así Poder En Las Próximas Convocatorias Llegar A Las Personas Que Verderamente Necesitan El Crédito Y Que Se Haga Un Crédito Más Efectivo En Las Regiones Y Poder Ampliar La Cobertura Y Lo Otro Es Que En El Análisis Que Se Ha Hecho Entre Gobernación Del Valle Infivalle Se Puedo Establecer Una Estrategia Para Que La Señora Gobernadora Garantice Dentro De Los Cuatro Años Convocatorias Permanentes Para Que Se Puedan Otorgar Más Créditos En La Próxima Convocatoria Va A Salir Las Líneas Pero En La Revisión Que Estamos Haciendo Desde Infivalle Con Que Nos De Más Participación Para Que Se Subsidien El Crédito Cero Interés Hay Que Recalcar Que Nuestra Gobernadora Ha Puesto Un Punto Muy Alto En La Nación Con El Crédito Cero Interés Debido Que Es La Única Región Del País Que Tiene Este Crédito Con Cero Intereses Para Combatir Todo El Tema El Gotagot De modo Que Es Un Ejemplo Que Estamos Trabajando Duro Para Que La Cobertura Sea Más Amplia Y La Gobernación Del Valle Del Cauca Ha Puesto En Marcha Una Nueva Estrategia De Cultura Tributaria Con La Campaña Ruta Valle Paraíso Consúme Lo Nuestro Esta Iniciativa Cuyo Objetivo Es Mejorar El Recaudo De Impuestos Y Promover El Consumo De Productos Locales Incluirá Una Emocionante Carrera Ciclística Programada Para El Próximo Domingo Primero De Septiembre En El Marco De Nuestro Proyecto De Cultura Tributaria Para El Pago De Impuestos Y Rentas Departamentales Estamos Desarrollando Una Campaña Denominada Ruta Valle Paraíso Consúme Lo Nuestro Con Esta Campaña Buscamos Posicionar Los Productos De Contrabando Se Están Comercializando Y No Pagan Ningún Tipo De Impuesto Esta Situación Está Perjudicando Los Ingresos Departamentales Del Impuesto Al Consumo Y De Esta Manera También Perjudica La Inversión Social En Deportes Sobre Todo Salud Y Educación Que Es Lo Que Apalanca El Pago De Estos Impuestos Bueno En El Marco De La Campaña Vamos A Desarrollar Una Fábrica Directamente De La Industria De Licores Y Llegará Hasta La Hacienda El Paraíso Esta Ruta Se Hará El Primero De Septiembre Con La Participación De Mil Ciclistas Vamos A Estar Entregando El Jersey Que Se Usa Para Montar En Bicicleta Totalmente Gratis Esta Es Una Convocatoria Abierta Gratuita A Través De Nuestra Página Web Estaremos Desplegando El Link De Inscripción A Partir Del Primero De Agosto Les Estaremos Contando El Paso A Paso De Este Proceso Es Para Mayores De Edad Porque Estamos Promocionando El Consumo De Licores Por Lo Tanto Solo Pueden Participar Mayores De Edad Habrán Premiaciones Por Categorías También Rifas Y Todo Un Espectáculo A La Llegada A Nuestra Hacienda El Paraíso Bueno Finalmente Queremos Reiterar A Los Vallecaucanos La Importancia Del Consumo De Nuestro Producto Propio Aguardiente Blanco Del Valle Puesto Que Los Demás Aguardientes No Pagan Ningún Tipo De Impuesto Y Esto Nos Disminuye El Recurso Que Hay Para Sostener El Deporte Vallecaucano La Salud Y La Educación A La Fecha El Impuesto Por Participación De Licores Destilados Que Es Lo Que Corresponde Directamente Aguardientes Tenemos Un Presupuesto De 366 Mil Millones De Pesos El Cual Queremos Cumplir Al 100% Y Por Eso Estamos Haciendo Una Campaña De Concientización De Cultura Tributaria De Consumo De Un Contenido Realizado Por Teluro Producciones Subtitulado Subtitulado